Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado ¿Por qué no vas que el corazón no se empujar? Bebé yo no puedo negar Lo siento por ti, no puedes llegar ¿Verdad? Criminal, que criminal Tu estima mucho, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estima mucho, mamá, me voy criminal Criminal, muy criminal Qué digo, te digo que en ti no ando pensando Si quieras saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me lo haces corazón por un criminal Bebé yo no puedo negar Tú me lo haces corazón por un criminal No, 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 no Te digo, si te digo que me acabo pensando Quisiera saber lo que pasa es que vengo Te amo pero me salgo de tu corazón Tú me robaste el corazón por tu vida Bebé yo no puedo negar Es que siento por mí y no puedes negar Criminal, me cree criminal Pues si no, yo viví muy criminal Criminal, me proceeded criminal Criminal, se梁ina Tú tíol con troma me voy criminal Criminal, se梁ina Criminal, se梁ina Tú tíol con troma me voy criminal Criminal, se梁ina Me photo få y me lo vi Maquina, naquina Ya formal La formula I'm Stefan Garry Remix 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 Gracias.